La delegación del Poder Judicial Zona 02 de Tapachula realizó una muestra gastronómica y desfile de servidores públicos en el marco de los 205 aniversario de la Independencia de México y la celebración de las fiestas patrias. Durante esta muestra gastronómica participaron los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia en esta ciudad, quienes degustaron de los platillos típicos de la región y posaron los vestidos representativos del Estado. Primeramente, hemos llamado a uno de los ciudadanos representativos hoy en el tercero, que han invitado un poquito a la colaboración de la independencia de nuestro país. Anakeila Álvarez, Arzate, delegada administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado en esta localidad, informó que los municipios de Tapachula, Pichucalco, Tuzla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, de manera simultánea se realizaron los festejos del mes patrio.